¿Qué es la libertad para volar? Es importante que donde no existe un vuelo espiritual, donde no existe libertad para volar, no puede haber mística tampoco, y no puede haber esos triunfos en el orden, diremos, de lo que es el espíritu. El espíritu precisa libertad. La ciencia no lo precisa. La ciencia precisa exactitud, situaciones exactas. El espíritu precisa libertad. Así como una libertad de amar y de sentir con toda la profundidad, que no se puede perder exacto, no se puede pesar, ni se puede medir el amor, ni se puede medir un sentimiento, ni se puede medir un dolor. Entonces, por lógica, es otra actividad de libertad. Libertad de sentirse libre y no dentro del materialismo. Por eso yo siempre digo que nosotros, yo puedo ser izquierda, porque me gusta muchísimo el socialismo, como me gustó siempre, pero el socialismo espiritual, pero no el socialismo materialista. Si el socialismo, sí, que haya más igualdad, que haya menos ricos y menos pobres, que haya más justicia social, sí, tiene que haber, algún día tendrá que haber, pero regido por un orden espiritual y no por un régimen materialista. Por eso, si queremos ser justos, tenemos que ser justos con el alma, justos con el corazón, y esto no se puede materializar, no se puede. ¡Gracias!